Muy buenas tardes amigos, amigas, que gusto estarles acompañando el día de hoy un poco tardecito afinando los volúmenes, afinando las conexiones necesarias para estar en vivo y en directo justamente en este espacio de la cocina emergente. Un espacio en que la cocina es quien nos convoca el día de hoy para compartir con ustedes estas inquietudes, estas preguntas que han tenido durante esta época de cuarentena, durante esta época de estar encerrados en la casa, en donde hemos tenido esta relación un poco más cercana con la cocina. Así que amigos, amigas, invitados todos y todas a compartir con nosotros sus inquietudes, sus preguntas, porque el día de hoy tenemos el agrado de estar con Esteban Tapia. Él es un apasionado por los alimentos locales, los alimentos patrimoniales y la comida lenta. Forma parte del movimiento Slow Food y es cocinero de profesión y además es muy ingenioso al momento de resolver problemas en general y en su profesión más ingenioso todavía. Y además de eso, tiene esta capacidad de hacernos comprender, hacernos entender todo el tema que tiene que ver con las diferentes formas de cocinar y nos ayuda a mirar estos problemas desde otra perspectiva. Así que muy buenas tardes Esteban, qué gusto tenerte aquí en esta cocina emergente. Hola Eli, hola Marce, hola con todos. Para mí un gustísimo estar con ustedes. Sí, tienes razón, me encanta solucionar cosas. Ojalá no hubiera cosas que solucionar, eso sería más lindo todavía. Pero bueno, cuando toca, toca, se dice, ¿no? Entonces, sí, yo estoy aquí para compartir un espacio, compartir recetas, conocimientos, inquietudes. Entonces, lo que sé, lo voy a compartir con mucho gusto y lo que no me invento y ahí solucionamos las cosas. Entonces, la invitación está hecha, amigos, amigas. Podemos escribir en los Facebook. Vamos a estar revisando por aquí sus inquietudes para ir viendo qué podemos ayudarles, cómo podemos ayudarles a resolver algunos temas que tienen que ver ahí en ese escenario de la cocina. Así que, para ir comenzando, ¿qué te parece si nos cuentas en este escenario de la cocina? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones en esta época de cuarentena? Bueno, yo creo que ahí tal vez lo primero que hay que tener en cuenta es pisar un poquito en el terreno en el que estamos, ¿no? A entender esto de la cuarentena, de cómo es ahora más complicado poder adquirir alimentos y tal vez ahí es donde está la reflexión más importante. Sí, qué importante es la buena alimentación, cuán es con la educación y sobre todo la salud, se convirtieron en las actividades más relevantes de nuestro día a día. Y creo que eso es algo que tenemos que valorar, ¿no? Que volver a reflexionar y no caer en los mismos errores que cometimos antes de esta situación. Entonces, creo que entra en valor el tema de alimentarnos bien, tener alimentos suficientes, también preocuparnos un poco por quienes están al lado de nosotros y no pueden cumplir con estas necesidades de salud, educación o alimentación. Y tratar de ser mucho más empáticos como sociedad, entendernos como un conjunto de personas que estamos habitando temporalmente este planeta y que tenemos que saberlo hacer de la mejor manera posible. Sí, ¿no? Vamos saludando a Ricardo J. Cabezas Monteros que dice saludos desde el sur de Quito. Los amigos, amigas de Vida y Semillas se ponen en contacto. Y bueno, el escenario aquí está listo para que ustedes puedan elaborar, escribir sus preguntas, alguna inquietud que tengan en torno a la cocina. También saludos a Tati Arias que se suma a la transmisión. ¿Y qué te parece si para empezar con este tema de ir pensando sobre el trabajo en la cocina, qué te parece este tema del desperdicio? ¿Cómo podemos evitar el desperdicio al momento de estar cocinando? Bien, es un tema muy lindo, muy actual y yo creo que hay que ponerle mucho ojo. Hay que recordar que antes de esta situación se calculaba que entre el 60 y 70% de los alimentos que nosotros consumimos se desperdician. sea por algunas condiciones estéticas, no sé, una zanahoria no estaba perfecta y la gente ya no la quiso comprar o por razones de falta de uso que les dejamos en el refrigerador y que se terminó ahí cocinando, perdón, dañando, o que cuando se cocinó, cocinamos demasiado y después se nos dañaba en los refrigeradores. Esto en los restaurantes, en la actividad de la cocina profesional, es un caso casi, casi dramático, ¿no? El desperdicio de alimentos es muy, muy, muy alto. Y yo creo que ahora, ahora que tenemos que valorar mucho más que nunca el alimento, hay que ponerle mucho ojo a esto del desperdicio, ¿no? Slow Food es una organización que este sábado celebra un evento que se llama la Disco Sopa, esto lo hace la Red de Jóvenes de Slow Food y es un evento a nivel mundial que se solía hacer hasta el año pasado en reuniones, en plazas, en mercados, se rescataban alimentos que iban a ser dañados, se cocinaba con estos alimentos y un espacio de arte y comida se reflexionaba al respecto de esto. Este sábado, obviamente no podemos hacerlo a nivel comunitario como nos gustaría, pero sí vamos a hacer un montón de actividades cada quien desde su casa, reflexionando cómo se puede dañar un alimento, imagínate, todo el tiempo que pasó haciendo semilla, que la gente lo cuidó, que después lo cosechó, lo transportó hasta nosotros y nosotros lo dejamos dañar en el refrigerador, es casi, casi criminal, ¿no? Sí. Se puede comer, que si no les muela y después haga un refrito, ponga un poquito de queso y haga unas tortillas y le van a salir como bastante buenas. Así que sí, hay alimentos que los podemos rescatar antes de que nos hagan daño, ¿no? Obviamente sí está muy dañado, ya no queda más que ponerle al compost y aún así no se desperdicia. Claro, vuelve a ser vida, ¿no? Que es este círculo que estamos entendiendo tal vez ahora con este tema del coronavirus y en este tema de, por ejemplo, también pensaba yo en esta cuestión del desperdicio, ¿no? Del desperdicio de estas cosas que nos quedamos olvidados en la cocina, o sea, que se nos quedan escondidas en el refrigerador. Pero también de ciertas cosas que, por ejemplo, vienen en los productos frescos y que muchas veces no las utilizamos, no las comemos. Tal vez tienes alguna idea sobre esas otras cosas que se pueden utilizar y que las botamos. Sí, mira, a mí una de las cosas que me gusta muchísimo es leer, ¿no? Hay un libro que se llama El arte de la fermentación de Sandor Katz, que yo creo que es casi una biblia en el tema de los fermentos, ¿no? Es como un derrotero que hay que seguir, hay que leer, porque es muy, muy interesante. Y entonces él, en la parte de introducción, habla que el problema de la alimentación en la humanidad se da cuando dejamos de hacer fermentos, cuando dejamos de conservar la comida de una manera más natural. Y esta manera natural era justamente haciendo estos procesos que son naturales al alimento. Entonces, hay un manual muy interesante de cómo hacer estos encurtidos, de cómo hacer las fermentaciones. Y yo creo que todo eso uno puede volver a hacer. Ahí se están compartiendo muchos links ahora de masas madres, de pan artesanal, de cómo cocinar de una u otra manera en casa, sin depender de estos productos químicos o de estos productos industriales que muchas veces ya nos hemos acostumbrado a usar. Así que creo que ese es un buen ejercicio para este tiempo, ¿no? Volver a volver a la literatura de este tipo de procesos en la cocina, empezar a hacer nuestros fermentos. No sé, me imagino quinchis, por ejemplo. ¿Quinchis? Hacer la col fermentada, chucruda, hacer, bueno, todo lo que nosotros o nuestros abuelos o tal vez un poco más bisabuelos hacían y que nosotros hemos dejado de hacer. Así que esa es una muy buena posibilidad para no desperdiciar alimentos. Claro, ¿no? Y es explorar también como unos otros sabores porque el fermento también es, podría pensarse a nosotros acostumbrados al tema de estar pensando en los productos frescos. Cuando te enfrentas a un fermento, si lo piensas y dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo como? ¿Me gustará? ¿No me gustará? ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? O sea, yo creo que hay que primero entender un poquito estos procesos que son naturales del alimento, ¿no? Por ejemplo, la fermentación. Hay bebidas como la cerveza, que sería imposible hacer sin fermentos, o el vino, que sería imposible hacer sin fermentos, y ahí no estamos pensando me gustará o no me gustará. Entonces, creo que es bien recobrar un poco esa memoria en nuestros paladares, ¿no? Estoy seguro que cuando empezamos a comerlos nuevamente nos vamos a habituar. Tal vez no comer solo fermentos, por ejemplo, no sé si es que haces estos quinchis con col o con otros vegetales, los puedes acompañar de algún otro tipo de productos frescos para no tener ese choque de uno que suele paladar, pero yo no creo que haya un problema de gusto. Hay que tener un poco la mente abierta y creo que sí, sí es posible hacerlo. Oye, y para quienes no comprendemos este tema de los quinches que les dices, ¿de qué se trata? Esencialmente es un proceso en el cual un vegetal fresco tratado con sal llega a ser un proceso de fermentación. Necesita solamente esos vegetales y sal y unos buenos frascos para poder guardar y tener un proceso adecuado. Como les digo, ahí mi recomendación, busquen el libro de Sander Katz, se llama El arte de la fermentación, está en línea, y van a encontrar como procesos súper interesantes, incluso hasta para compartir en la cocina, ¿no? Porque también eso es otra cosa que esta crisis nos ha dejado, como volver al tiempo de cocinar. Muchas familias ya no cocinaban en casa, se veían simplemente a ciertas horitas o ya muy de noche cuando llegaban a dormir, pero ahora en este tiempo la gente está volviendo a compartir alrededor de la cocina y se ve cómo esta cocina vuelve a ser el corazón del hogar, ¿no? Donde nos juntamos, nos unimos, experimentamos cosas, también compartimos y bueno, hasta discutimos sobre qué hacer de almuerzo al otro día. Claro que es bonito, ¿no? Este encuentro familiar y más bonito alrededor del tema de la cocina. Tal vez una de las cosas simpáticas que ha pasado con esta época de cuarentena es justamente ese reencuentro familiar, ¿no? Y tenemos una pregunta de Andrea Soto. Ella nos dice, ¿cuáles son las mejores técnicas para congelar los productos? Bueno, yo creo que depende mucho de qué tipo de productos, ¿no? No es lo mismo congelar carnes que vegetales o frutas. Entonces, digamos que si es que tú ves que unas frutas se te van a dañar, que se están pasando, tú sí les puedes lavar, secar, poner en una funda cerrada y meterlas en el congelador. Tienes que tener en cuenta que cuando esas frutas se les congelen con los procesos de cristalización del agua, ya no te van a servir para comerla directamente, pero tú puedes hacer jugos, puedes hacer mermeladas, puedes hacer compotas, puedes hacer cosas como esa. Luego, si tienes vegetales, a los vegetales habría que darles más o menos el mismo trato. Es decir, primero lavar bien, desinfectar, luego secar, guardar en paques cerrados o en fundas y poner en el congelador. Así te van a durar mucho tiempo. Pero el uso igual puede ser, por ejemplo, no sé, si veo que unas zanahorias se me van a dañar. Las pelo, las lavo y las congelo. Y después del rato de descongelar me pueden servir para hacer una crema, para hacer una salsa, para hacer cosas como esas. Y luego cuando ya tienes otro tipo de géneros, no sé, como carnes, pescado, aves, lo sí. La idea siempre va a ser primero limpiar cuando está descongelado. Y una vez que está limpio, empatar, etiquetar. Siempre es importante etiquetar. Es decir, no encontrarnos con que abrimos el congelador y nos vemos con un montón de fundas que no sabemos qué es. Entonces, sí es importante tener como un marcadorcito con el cual tú puedas marcar qué producto es y cuándo lo congelaste. Para que puedas incluso tener la facilidad de usar lo que está más viejo primero. Y evitar que se te vayan quedando cosas. Ya. Y la otra cosa que para mí es importantísimo es que si un producto te llega congelado, ese producto tiene que mantenerse congelado. No lo puedes descongelar y después volver a congelar porque si no se dañan, ¿no? Entonces, si te llega congelado, mételo al congelador directamente. No esperes a que se descongele. Ya, bacán. Es esto que hablan de mantener la cadena del frío. Sí, porque existe una cosa, sobre todo en los alimentos que tienen proteínas, es decir, carnes, pescados, aves, también algún tipo de lácteos, por ejemplo, la mantequilla, la crema, que no deben estar en una zona que llamamos la zona de peligro de la temperatura, que es donde proliferan las bacterias. Y entonces, esa zona es el ambiente, que está entre los 5 y los 60 grados. Es decir, si quieres que un alimento esté fuera de esa zona, tiene que estar refrigerado, congelado o cocinándose. Y en las escuelas de cocina, a nuestros estudiantes les decimos que un alimento no puede permanecer en la zona de peligro más de tres horas. Entonces, hay que tener eso como mucho cuidado, ¿no? O sea, que para nuestra vida práctica, si nosotros vamos y, por ejemplo, me imagino aquí en Quito, ¿no es cierto?, quieres comprar un pescado, el pescado viene congelado, entonces es lo último que comprarías de todo lo que compras, si está congelado, ¿no es cierto?, y lo primero que llegarías a poner en el refrigerador. Sí, aunque idealmente para mí, el pescado se lo debe comprar fresco, no congelado, porque cuando está fresco tú puedes oler, puedes tocar, incluso hasta puedes degustar, ¿no?, porque no es lo mismo si un pescado estuvo salado, por ejemplo. Como sabes que no estuvo en agua con hielo y sal, la única manera es probarlo, entonces tienes que toparlo y sentir el sabor. Si tienes sabor a sal, yo no lo compré. Bueno, debe tener el sabor natural del pescado, que obviamente es algo salado, viene del mar, en el caso de los pescados de mar. Y luego de eso, tú calculas, ¿no?, si vas a comprar pescado en un mercado, ese pescado tiene que estar en refrigeración. Si te sacan de la refrigeración, tú lo tienes, lo empacan, te dan en tu fundita y vas hasta la casa. No debería pasar más de tres horas hasta que tú lo puedas volver a poner en refrigeración, o mejor, si no lo vas a comer ese día, le limpias, le secas bien, lo empacas, etiquetas y lo pones en el congelador. Perfecto, comprendido. Yo siempre he tenido miedito de comprar el pescado así como fresco, pero lo voy a intentar la próxima que pueda. Eso, 15 minutitos habíamos hablado, vamos ya sobre los 16 minutos, así que muchas gracias, Esteban, por acompañarnos y brindarnos, tenernos paciencia y brindarnos de estos 15 minutitos. Y ver, queríamos preguntarte si el próximo sábado te animarías, asimismo a las 15 horas, 15 minutitos, para responder a las preguntas de los amigos, amigas que nos escriban. Claro, este sábado que es 20... Sábado... 25 o el 2 de mayo. Este sábado, el próximo, 25. Perfecto, y así podemos conversar también un poquito de cómo nos está yendo en este día del desperdicio de alimentos. Chéverazo, podríamos hacer algo bonito con eso. Sí, y les invito a todos, a todas las personas que quieran unirse a esta campaña mundial, entren a la página web de Slow Food, www.slowfood.com, y se unan a las actividades y escriban. No tiene que ser nada especial, nada espectacular. Puede ser una comida con su entorno familiar y que hablen un poquito y reflexionen acerca de los alimentos, del desperdicio de alimentos. Y sobre todo que haya algo de música, que haya un buen ambiente, que puedan también, ojalá, compartir un espacio de arte en estos momentos. Chéverísimo, entonces pensemos en un programa chiquito, bonito, justamente hablando de este tema del desperdicio de alimentos para el próximo sábado, Esteban. Perfecto, encantado, con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y amigo, amiga, entonces, por favor, no se olvide de escribir sus comentarios, escribir sus preguntas para el próximo sábado, que vamos a estar con Esteban, y el jueves con Michelle nuevamente para conversar sobre esta cocina emergente. Hasta la próxima. Chao. Chao.